En el fondo de nuestro corazón nos gustan los reconocimientos y los honores y Jesús dice que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos que buscan los primeros lugares, que buscan dignidades y honores y que devoran los bienes de las viudas y de los pobres. Sentado frente a las alcancías del templo, el Señor observaba y dijo cuando la gente echaba dinero en las alcancías, que hay ricos que echan buena cantidad de dinero, pero dan de lo que sobra y no dan de lo que necesitan. Y aquella pobre viuda que Jesús vio, que echó dos moneditas, dio mucho más que los ricos. Y era una pobre viuda marginada, indigente, pobrísima, que dio lo único que tenía y que estaba más bien para recibir y no para dar. Pero la calidad de una ofrenda se mide por la verdad y por la sinceridad con la que se dan las cosas. Se mide por la capacidad de desprendimiento. Hay gente que diezma y que da bastante dinero a las iglesias, pero hacen malos negocios, hacen fraude o oprimen a los pobres en esos negocios. Esas ofrendas y esas mal llamadas limosnas no agradan a Dios. Lo que el Señor quiere es justicia, rectitud. Y si damos ofrenda, que sea expresión del reconocimiento que hacemos a Dios en las ganancias justas, honradas, limpias y buenas.